Buenos días, nos encontramos aquí desde el callejón de la agencia con nuestro compañero, amigo tepehuano, José Ángel su carnal Iginio y pues da tristeza ver que el río se vino con todo y tumbó aquí no tiene luz no tiene agua potable pues, no tiene teléfono ahí hay una fuga, no sabemos de qué, pues no pueden a ver qué tan pronto puede establecerse con la luz que es muy importante, tumbó el portón y lo más triste también ver es aquí que tiene borregos, gallinas, conejos, muertos son como 12, 13, sabrá Dios los que se haya llevado el río este, ahora más que nunca, mira este borreguito chiquito son los primeros 3 días de nacido 3 días de nacido como 2 hijo de la frega y la verdad este, pues que si vamos a necesitar mucha colaboración, gobierno federal, gobierno estatal, municipal que todo tepehuanes esté unido en estos momentos porque todos necesitamos de todos ahorita andaba por allá por el lado de la estación también la gente ahí está colaborando la chavalada, la gente de tepehuanes ayudando a limpiar muchos ya habían limpiado las casas volvió a subir y volvió a meterse el agua pero la verdad sí que pues da tristeza ver estas imágenes de estos borreguitos, gallinas, conejos y de todo y a echarle ganas José Ángel ánimo, ánimo el cuadro y esto es cuestión de de poder aceptar y poder echarle para adelante otra vez ¿sale? sí, para adelante ánimo, ánimo, ánimo y echarle ganas estamos transmitiendo aquí desde el callejón de la agencia hasta acá no había venido ayer ¿eh? ¿y eso qué es? oye ¿un reloj? ¿quién sabe de dónde llegaría? acá está un ¿cómo se llama? para eso de los tractores mira una rastra ¡híjuelas! no, pues está difícil se vino el río con ganas bueno sí, la verdad siente tristeza uno por los animalitos está difícil pero bueno no sabemos de qué es esa fuga tiene que haber alguna manguera hay verdad se me dice que es el drenaje que trae agua mucha agua y se va está buscando la salida la que viene de allá el drenaje de arriba debo de allá ¿ya no sirven esos? no, pues ya son desde ayer ya no están inflados bueno nosotros vamos a seguir cubriendo la noticia no no se enojen conmigo si nomás ando cubriendo la noticia es parte del trabajo ¿cuál es el drenaje de abajo?